Justin Bieber podría estar listo para unirse al selecto grupo de artistas que han pisado el escenario del medio tiempo del Super Bowl, y las redes sociales están en llamas con la noticia. La Federación del Super Bowl V2 está considerando seriamente la participación del joven cantante canadiense en el espectáculo que se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024 en el impresionante Allegiant Stadium de Las Vegas, si bien aún no hay una confirmación oficial, Justin Bieber ha dejado entrever pistas en sus redes sociales sobre su posible involucramiento en el show. Videos de ensayos y pistas de colaboraciones han generado una enorme expectación tanto entre sus fieles seguidores como entre el público en general. Los fanáticos del Super Bowl están a la espera de una actuación inolvidable por parte del aclamado artista, quien, de sumarse al elenco, acompañaría a la estrella tejana Usher en este grandioso evento. La participación de Usher, un ícono de la música con una destacada trayectoria, ya genera una gran emoción entre los espectadores. Los fanáticos esperan ansiosos la posibilidad de presenciar un dueto entre los talentosos cantantes, quienes podrían regalarnos un espectáculo para recordar en el Allegiant Stadium. Esta edición del Super Bowl contará nuevamente con Apple Music como patrocinador del espectáculo musical del medio tiempo. La exitosa asociación entre el Super Bowl y Apple Music promete traer consigo una experiencia única y memorable para los millones de espectadores que sintonizarán el evento en todo el mundo. El medio tiempo del Super Bowl ha sido testigo de algunas de las actuaciones más icónicas en la historia de la música. Desde Beyoncé en 2013 hasta Ariana en 2023, pasando por nombres como Bruno Mars, Katy Perry y Lady Gaga, cada año el espectáculo musical sobrepasa todas las expectativas y deja su huella en la cultura pop. Con la posible incorporación de Justin Bieber al elenco de estrellas del medio tiempo del Super Bowl, este evento promete ser uno de los más emocionantes hasta la fecha. La combinación del talento de Bieber y User, respaldada por la producción de Apple Music, asegura un espectáculo que será recordado durante años. Los aficionados de la música y del fútbol americano pueden esperar una noche llena de emoción, energía y momentos inolvidables en el Super Bowl 2024. Con el posible dueto entre dos grandes artistas y el respaldo de Apple Music, este espectáculo tiene todos los ingredientes para entrar en la historia de uno de los eventos deportivos más esperados del año.